Y le gusta el batiré, para que no se saboran, el africano es el bembe. Qué bueno es, no hay solariza, hay miel amaranga, miel de catamé, de su lobe. Qué bueno es, no hay solariza, como pizalanga, de su lobe. Qué bueno es, no hay solariza, como pizalanga, de su lobe.